Y es una noticia que vamos a buscar, a abundar en ella a través de Guillermo Rocafort. Continúa el hermetismo del gobierno sobre las polémicas de Indra. De Indra, recuerdan, ¿verdad? Se exige que haya acuerdos de confidencialidad. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Guillermo, a este tu programa. Por favor, ¿podrías diseccionarnos esta noticia? Pues, efectivamente, a través de la ley de transparencia, dadas las sospechas que está generando la participación de Indra en el proceso electoral español, bueno, y en todos los procesos electorales donde participa, creo que un aspecto fundamental es el trasladar a la opinión pública aspectos relacionados con, por ejemplo, el simulacro que es obligatorio que se haga antes de las elecciones del 23 de julio. Lo digo que es obligatorio porque en el simulacro de las elecciones de mayo fue un auténtico desastre. Eso sí que sale en la prensa. Fue un auténtico desastre de fallos, de incidencias, de caídas. Entonces, yo quería saber ese simulacro, cuándo fue y qué incidencias tuvo. Me dicen que no lo pueden decir por confidencialidad y seguridad. O sea, otro asunto importante es el plan de contingencia. En el caso de que haya, por ejemplo, como dicen de forma reiterativa y falaz, un ataque de hackers rusos y no sé qué, todo este rollo que llevan diciendo, pues me dicen que también es, digamos, confidencial. Y ya de paso pregunté, porque en alguna web vi que parecía que se les exigía a los funcionarios que están participando en un proceso electoral, un acuerdo o un contrato de confidencialidad. Y así me lo confirmó el Ministerio del Interior en contestación que recibí, creo que fue ayer, y que ha salido hoy publicado en el Cierre Digital, donde se exige por parte de Indra a los funcionarios que por encima del cumplimiento de sus obligaciones con respecto al Estado lo que tienen que hacer es guardar secreto y mantenerse en silencia ante cualquier avería, incidencia o puchero que encuentren. De hecho, está escrito negro sobre blanco en un documento suscrito por el Ministerio del Interior. Lo cual me parece un escándalo que no sucede en ninguna, en ningún lado del mundo, ¿no? Porque, en fin, un funcionario lo que tiene que hacer es, si ve que hay una irregularidad, ir al juzgado de guardia o a la comisaría policía. No callarse, porque además es que la delegación del gobierno, es decir, el gobierno marrasca, el carnicero de Ferraz, es el que se dedica a recabar esos contratos de confidencialidad y los custodia en las delegaciones y subdelegaciones. Es decir, el propio gobierno es el que impone este acuerdo de confidencialidad, que, por cierto, es absolutamente ilegal porque no aparece reflejada o reflejado en la ley orgánica del proceso electoral en España. O sea, es un puchero legal total, ¿no? ¡Gracias!